Y amigos, no me lo van a creer, no me lo van a creer. Amigos, Disney tiene su propio juego de cartas, tal como Pokémon o como Magic. Se llama Lorcana, tiene unas ilustraciones increíbles. El día de hoy vamos a abrir varios sobres para ver estos super dibujos de estas cartas que de verdad están muy padres. Así que, ¿están listos? Vamos echando trazos. Desde muy pequeño, siempre soñé con hacer mi cómic realidad y me puse a dibujar y dibujar. Sabía que el camino no iba a ser fácil, pero con mucho empeño, práctica, inspirándome, aprendiendo e incluso colaborando con los más grandes artistas, lo pude lograr. Y tú, como yo, lo puedes hacer realidad. ¿Estás listo? Vamos echando trazos. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Fers, creador del cómic mexicano Soul Keepers. Y bueno, el día de hoy toca abrir estos increíbles sobres de Lorcana. Un juego de tarjetas de Disney. Y sí, así como Pokémon tiene su propio juego super exitoso de cartitas. Y ya ven también los de Magic, Magic the Catering. Pues bueno, recientemente ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Magic, que han estado como que jalando muchas licencias muy interesantes de otros personajes. Por ejemplo, el Señor de los Anillos. Hace poco Magic sacó una colección muy padre de tarjetas del Señor de los Anillos. Se han puesto de moda actualmente de Transformers, hay también de Jurassic Park, de Doctor Who, etcétera, etcétera. Pero bueno, Disney decidió, más que aliarse con Magic the Catering, decidió crear su propia marca, por así decirlo, de juego de cartas, que se llama Lord Canard. Y yo ya las he estado coleccionando. De hecho, estas tarjetas son... es como el set de expansión más reciente. Que si mal no recuerdo es el número 5, que se llama Shimmering Skies. Y yo digo, ya no juego. La verdad es que sí me gustaba antes mucho jugar Magic. Tengo que confesar que sí, yo era bien traumadito con el Magic y durante muchísimos años estuve jugando. Ahorita realmente estas tarjetas de Lord Canard yo nada más las colecciono por el arte. Porque la verdad es que sí, los dibujos de verdad que están increíbles. Y bueno, no me quería quedar con las ganas de poderles mostrar estas tarjetas y sobre todo sus ilustraciones. Porque de verdad que son dibujos que vale mucho la pena poder ver. Y bueno, las tarjetas, como de alguna manera era esperarse, pues hay algunas tarjetas que son de ilustraciones de personajes. Y otras que tienen que ver como con habilidades o acciones. Esta, por ejemplo, de la borreguita de Zootopia. Que resultó ser la villana, no sé si recuerden. Es una carta de acción. Digo, esta no está tan padre. Y luego otra carta. Esta es un item. Potion of Might. Esta tampoco está tan padre. Pero bueno, aquí ya se empieza a poner mejor la cosa. Tenemos esta tarjeta del hilo. Del hilo y Stitch. Que está decorando un pastelito. Creo que esta sí me gustó un poquito más. Luego vemos a este personaje que es un Earth Giant. Híjole, la verdad no me acuerdo de qué película sea esta. Si ustedes se acuerdan dónde aparece este gigante, pues déjenme en los comentarios. Porque la verdad no me acuerdo de qué película de Disney sale este personaje. Luego, hasta está padre. De Queen. De Blancanieves. Pero en su versión de viejita, de brujita. Está padre esta tarjeta. Me agradó. Vean, como les digo, el arte. Y bueno, algo que me gusta mucho de estas tarjetas. Evidentemente, además del dibujo de los personajes. Pues es toda la parte de los entornos. El colorido. Y todo el gráfico de entornos. Que pues es como muy padre. Muy característico de estas tarjetas de Disney. Este es de Simba. También está padre esta tarjeta. Otra acción. Off and Out. No me gustó. Ruby Comic Con. Un item. Tampoco me gustó. Luego el Rey de Corazones. Ah, caray. Este es hombre. No me acuerdo que había un rey. Bueno, estaba la reina, claro. De Corazones. Ok. Revivir. Esta es una acción. Y amigos, no me lo van a creer. No me lo van a creer. Pero en este sobre. Hijo, mano. No lo puedo creer. Vean nada más. Vean nada más lo que les voy a mostrar. Esta tarjeta que están viendo aquí. Es una tarjeta que si mal no recuerdo. Se llama Encantada. Son tarjetas súper raras. Muy poco comunes. Porque si se fijan. No tiene bordes. La tarjeta como tal. No tiene ninguna clase de borde. Y además. Tiene todo este brillo. Muy padre. Y es el Príncipe Navin. Y bueno. Bueno, pues déjenme decirles que esta tarjeta debe de costar una buena lana. Porque es una tarjeta encantada. Y qué bueno porque el resto del sobre había estado como muy malito. Pero bueno. Esta tarjeta en específico es la que vale todo. Habrá que buscar cuál es su valor. Porque normalmente todas estas tarjetas valen más de 100 dólares. Si mal no me equivoco. Entonces, pues bueno. Esta fue un super finding. Encontrar una tarjeta encantada en el primer sobre. Híjole. Pues qué buena suerte. Y bueno. La vamos a poner aquí. La tarjeta encantada. Y esta es nada más como una especie de anuncio. Con una ilustración muy padre de Maléfica. Que se llama Gateway. Y vamos abriendo otro sobre. Vemos ahora sí que viendo. Bueno, vean. Esta imagen está bien bonita de Vanellope. Ay, a mí la película esta. La de Breaking Bad. Me gustó muchísimo. Sobre todo la primera. Se me hizo muy buena la película de Breaking Bad. La segunda también está buena. Pero definitivamente la primera. Pues es la súper buena. Y pues vamos viendo a ver qué más nos sale en este segundo sobre. Ok. Y tenemos a Robin Hood. Esta está padre. Esta tarjeta de Robin Hood. A Simba. Esta tarjeta también está bien padre. Muy buena ilustración. Lilo Junior Cake. Ah, esta ya salió repetida. La vamos a mandar para acá porque está repetida. Otra de acción. Luego, por ejemplo, vean. Estos de los enanitos. Pero con armaduras. Creo que así vienen en esta serie. Todos los enanitos con armaduras. El Príncipe John. Ludwig von Drake. Del mundo este. De los patos. Arthur. Stitch. Ah, este está padre. Vemos aquí el Stitch. Shenzi. De Timón y Pumba. Que también está muy fregona. Y a Minnie Mouse. Vemos aquí a Minnie Mouse. Que también está padre. Y nos salió una tarjetita doradita. Bueno, más bien plateadita. Tanana Wise Woman. Y bueno, pues estuvo también ahí los dos este sobre. Vamos viendo el tercer sobre. De Lorcana. De Lorcana. Y bueno. Este está padre en la portada. Tenemos nada menos y nada más que al personaje masculino de la película de Moana. Y vamos a abrir el sobre. Oye. Están como de repente medios complicados de abrir. Vamos a ver acá. Ok. Ya abrió nuestro sobre. Este sobre del Maui. Y bueno. Hacemos al Maui ahorita a un lado. Ah, luego tenemos al Mimo. Este es el de Tanglet. El de la película de Tanglet. Si mal no recuerdo. El famoso Mimo. Ah, de las competidoras. Justamente Wrecking Ralph. Está padre. Están las competidoras. Otro item. Ana. Vean esta ilustración. Está muy bonita. Esta de Ana. De Queen. Bueno, otra repetida. Kronk. Robin Hood. Otra pose muy heroica. De Robin Hood. Y vean. Otro piloto. Esta es Tifa Mouton Fudge. Otra de los pilotitos. Estas están padres de los pilotitos. Creo que son de las mejores tarjetas que vienen. Otra acción. El Príncipe John. Y vean. Esta es una tarjeta también especial. Es de Camilo Madrigal. Y si se fijan. Creo que estas. ¿Cómo le llaman estas? Creo que son las legendarias. Tarjetas legendarias. Uno se puede dar cuenta. Que son tarjetas legendarias. Porque los personajes salen. Si se fijan. Se alcanza a salir un poquito. Aquí de los gordecitos. Los elementos. La manita. Se sale un poquito. Y además. En esta quinta serie. Algo que no sucedió en las cuatro anteriores. Es que tienen barniz a registro. Fíjense. Como el personaje. Tiene barniz a registro. Esto es mate. Y aquí tenemos el barniz a registro. Entonces. Esta tarjeta. Pues sí. Está como muy padre. Muy especial. Y. Ah. Fíjense. Qué curioso. En el mismo sobre. En el mismo sobre. Me salió dos veces la misma tarjeta. Solamente que esta. Está. Foil. En versión foil. En versión así como metalizada foil. Y esta es la versión normal. Y otra tarjeta. De gateway. Vamos por el cuarto sobre. Vamos viendo que nos separa. El cuarto sobre. Ok. Vamos echándole un ojo. Y. ¿Qué tenemos aquí? Otro item. Esta es otra acción. Pero está padre. Porque vemos aquí a campanita. Campanita que es de mis personajes favoritos de Disney. Break free. Me gustó. Luego de los ositos. Kenai. Otra acción. Otra acción. Luego la gallinita. El hey hey. De Moana. Está padre. La gallinita. Luego otra gallina. El Alan O'Dale. Rockin' Roster. Puras gallinitas. Otro item. Una locación. Luego otro enanito con armadura. Está padre. El enanito. El enanito con armadura. A Mother Gothel. La mamá de Rapunzel. Y toda guapetona. Esta tarjeta está padre. Luego nos salió Scar. El villano. En metalizado. En foil. Versión foil. Está padre la tarjetita. Y también la vamos a pasar para acá. Con las tarjetas más fregonas. Y vamos viendo amigos. El último sobre. Que nos depara. El último. El último sobre. Ay. Este si ya me lo traje completito. Bueno. De modos. Vamos a tener que romper ya este. No me gusta romperlos. Si este traía la Vanellope. Pues ya ni modo se rompió. Vamos viendo. Otra acción. Que es repetida. En la primera tarjeta que me salió. Otra acción del Rey León. Esta está padre. Luego otra Minnie Mouse. Esta dice. Compassionate Friend. Está bien. Está padre la ilustración. El viento. Yo creo que este es el Frozen. Queo. Ah. Esta está muy bonita. Bueno. Es una acción. Es una canción. Pero está muy padre. Porque es Rapunzel. Me gustó bastante la ilustración. También uno. Esta ilustración de Rapunzel. Está muy bonita. Otra Minnie Mouse. Es como la tercera Minnie Mouse. Que me sale. Este. Está bien. Digo. Me voy a. Prefiero más que ver a Mickey Mouse. O el Pato Donald. Pero está padre. Archimedes. Sven. Este. El de Frozen. Ah. La canción. You're welcome. Bueno. Esta. Es una canción. Pero está padrísimo. La canción de Maui. Este. Qué bueno. Qué bueno que nos salió. Ah. Y fíjense. Justamente. Es la canción. Es la imagen. Es la ilustración. Como diría. La ilustración padrísima. Del sobre. Entonces. Esta sí me gustó mucho. La de You're welcome. Vamos a mirar para acá. Con los padres. Y. Por último. Nos salió. El Prince. Phillip. Y este pajarito. Doradito. Como que. Este sobrecito. Estuvo más o menos. Pero bueno amigos. Pues. Las cartas más fregonas. Obviamente. Esta. La encantada. Son rarísimas. Creo que sale. Solamente. Una de estas. Una de estas. Tarjetas. Por caja. Entonces. Si son bien raras. Estas tarjetas. Entonces. Ya me cuajé. Que con estos cinco sobres. Este. Ya. Me fue súper bien. Porque esta seguramente. Esta tarjeta vale una buena lana. Después esta de Camilo Madrigal. Que también es legendaria. Pero de unas otras padres. Como la de Scar. Mentalizada. Y esta de. You're welcome. Así que bueno amigos. Pues díganme. Que les parecieron estas tarjetas. Y las ilustraciones. También se les hacen tan padres. Como a mí. No olviden. Suscribirse a mi canal. Y nos vemos el siguiente jueves. En el programa principal. Del canal. Echando trazos. Con first. Y nos vemos el siguiente jueves. 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 Gracias por ver el video.